Mi esposa y yo tenemos hambre. ¿Nos pueden servir? No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Todavía no hemos preparado la comida, ¿verdad, Giro? So, desnueve. Bueno, ¿y qué esperan? ¡Ay, ay! ¡Ay, me muero de hambre! ¿Qué hay? Esta servidumbre insolente no nos quiere servir nada. ¿Qué cosa? La señora Francesca es muy estricta con los víveres. Solo Francesca están decidiendo cuántos invitados. Pero qué tal raza, negarme un mendrugo de pan aquí en mi propia casa. Ah, si quiere la llamo. No, 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 no. Ay, pero yo tengo hambre. ¿No tendrás algo que te haya sobrado por ahí? Voy a ver. Solo esto. ¿Eso? Pero eso tiene mucho sodio. Me va a subir la presión, me va a hacer daño. Ay, pero yo tengo un maní que me traje del avión. ¿En serio? Sí. Ay, anda, está. Lo traigo. Rapidito. Para ponerlo en la sopita. Bueno, no nos van a agregar un poquito de agua calientita para ponerlo en la sopita, ¿no? Ay, buena idea. ¿Qué es mentira? Sí. No es verdad. Raúl. Ah, sí. Dime. Claro que no es verdad, hijita. Esto es una broma. Sí. Porque, ¿cómo yo siendo una profesora voy a besar una luna? No, no, no. No me gusta tu broma. No me gusta nada tu broma. Lo siento, no hay ninguna broma. Yo estuve ahí. Por favor. Ah, ahora se han puesto de acuerdo. No, claro, típica. Típica. Yo jamás haría algo así. Si no me acordaría, mi amor. A menos que haya estado demasiado bebida. Sí, sí, sí. Mi Rebeca de verdad no se acuerda, pero cuéntale, Raúl. No, 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 no. No creo que sea una buena idea, ¿no? Habla. 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 Era nuestra fiesta de promoción y los papás de nuestras parejas se las llevaron apenas dieron las doce. Ah, ¿a quién se le ocurre invitar a las callos? Me muero. ¿En qué estabas pensando, ah? ¿Acaso no sabes que sus viejos las cuidan como oro? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué queda, pues? Chupar nomás. Miguel Ignacio, a esta hora no nos van a dar cerveza. ¿Cerveza? Oye, ¿qué quiere cerveza? Vamos a ir a robarle el whisky a los profesores. Mira, tú eres alto, pareces profe, ¿ah? No, 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 no. No me van a creer. No, pues con esa cara de pavilo no, pues hermano. Tienes que ir, tienes que ir con la actitud del profesor, te acercas al monstruo y le dices Mosaico, mi whisky en las rocas. Sí. ¡Vamos! Me gusta cuando te miras y esa forma de caminar, lo único que quiero es estar contigo, sin importar nada más. El rojo de tus labios, si a mí me vuelve loco, yo tuve si por eso volar, estar bien cerca... Mosaico, sí, dígame. ¿Me da un whisky en las rocas, por favor? Para eso solo tengo chicha y gaseosa. ¿Cómo? Chicha y gaseosa. Pero si yo soy profesor. Alumno del Prado. Me muero. ¡Qué tarado! Ah, ya me acordé. Ese mismo día tu padre se fue de la casa. Claro. Por eso tomé de más. ¿Qué pasa es tu pareja, alumno? Sus padres se las llevaron temprano. ¿Baila? ¿Bailaste con tu educando? Ya. Estuvo mal. Lo sé. Pero es que Raúl bailaba tan chistoso. Puedes imaginar que por un momento hasta me hizo olvidar mis penas. Sí, todavía baila igual. No cambió de nada. Pero si yo bailo muy bien. Cállate. Ah. Por favor. No cambió. No. 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 Quiero encontrar la manera De decirte todo lo que siento Ya no puedo seguir así Amándote en silencio Bueno, lo del baile lo recuerdo vagamente Pero de ahí a un beso Ese es maldito, desgraciado, mal hombre Pero la vida se encargará de él Ojalá que todos sus millones de íntices se le evalúen Y no le quede nada En cambio yo saldré adelante con mi hija Será la mejor psicóloga del Perú Tengo fe en este nuevo presidente Y es tan joven Será el mejor gobierno que hayamos tenido Te estoy aburriendo, ¿no? No, para nada Dime, ¿en qué piensas? Pienso en que el tipo que te dejó debe ser un tarajo o un ciego Quiero encontrar la manera ¿Quién no quisiera casarse con una chica como tú? No sé si fue tu mirada No sé si fue tu sonrisa Lo único que sé es que te quiero Desde que te conocí No muero por besar tus labios ¿Tú la besaste? Está clarísimo Tú besaste a mi mamá Pero mi amor, no fui yo Fue ella ¿Qué? Te aprovechaste de ella Porque estaba borracha Y estaba deprimida Y estaba triste Pero por favor, mi amor Yo era un chiquillo Ni siquiera sabía esos trucos Ni siquiera ahora los conoce Rebeca, por favor, dígale Yo no sé nada Recién me enteró ahora que me besaste Yo te... Viviana Viviana, por favor Yo era un chiquillo Por favor Viviana Si me hubiera besado a mí No tendríamos estos problemas Viviana